¡Hola, Muriel! ¿Venís a mi canal narrado? Vale, no sabéis dónde es esto, pero estoy del lado, chaval Pero es que esto ni más luz hay y pues me pongo aquí A ver, estoy otra vez en mi finca, ¿vale? Y bueno, pues hoy voy a hacer una cosa súper súper especial Y quería que me acompañarais Voy a ir a una corrida de toros por primera vez A ver, hay mucha gente que pues le da pena o algo Yo soy la primera que me da muchísima pena que me maten al toro y todo Pero no sé, es como que me encanta ver los entrenamientos, los recortes y todo Sé que no va a ser lo mismo un entrenamiento que una corrida Pero bueno, voy a ir, estoy bastante emocionada Así que nada, quería que me acompañarais Y ahora voy a empezar a vestir, me voy a poner guapa Me voy a poner así porque mirad cómo voy, ¿vale? En una camiseta larga Me llega hasta los... Las rodillas que es de mi abuelo, esa camiseta Y bueno, pues vamos a empezar a vestirnos, a prepararnos Y todo Y por cierto, ya me he duchado, ¿vale? O sea, tengo el pelo mojado y todo porque ya me he duchado Ya se lo voy a poner así que os lo voy a enseñar Hace calorcito y tal, me voy a poner pantalones cortos Esta no es mi habitación, ¿vale? Es la de mis abuelos Me voy a poner esta camiseta blanca que es así, de vestir con ese cordoncito así Que es muy bonita, con estos pantalones azules Outfit es nuevo del otro día Siéntelo de atrás, pues es que es toda la ropa Vale, quedaría así Voy a poner las copes Por eso me voy a comprar las Air Force Pero es que están súper agotadas Así que me las tengo que pedir por internet Ya voy a hacer un poco a que se me seque el pelo y me lo aliso Ya estamos así preciosas y guapísimas Ahora me voy a repasar el pintalabios porque se me ha ido Vale, chicos, pues ya nos vamos Voy a coger una soldadera Por si hace frío o algo No creo Pues ya vamos Chicos, pues ya hemos llegado al pueblo donde estuvimos el otro día montando Y que no os lo he dicho antes, pero vamos a los toros con el dueño de la Air Peta Que se me va apuntando el fin de semana pasado Y bueno, pues ya hemos llegado aquí Y ahora nos vamos a otro pueblo a comer, ¿vale? Que mirad, está mi hermana dormida Que se me ha quedado aquí Hola chicos, pues estamos en Jaén Que ya acabamos de llegar y vamos a comer Y bueno, pues ahora veréis lo que yo voy a comer Pues ya vamos a la plaza que se llama Sandy Esteban del Puerto Bueno, chicos, acabamos de llegar y ahora os voy a enseñar un poquito la plaza y tal Vale, chicos, pues ya estamos yendo Mi abuela Y ahí estamos Vale Y ahí estamos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 A esas personas que me han dicho ¿Cómo te puede gustar eso? ¿Cómo no sé qué? Pues sí. ¿Cómo no sé qué? Pues sí. Pues sí. Que si no os gusta el rejonero este vídeo no es para vosotros. Eh. Pero bueno ya venderemos con vídeos mejores que os gusten mucho más a todos vosotros. Hasta aquí el vídeo de hoy.